Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Didi para los amigos. Hoy os traigo un vídeo que como esto salga bien, va a ser un pepinazo. Como ya os he explicado en vídeos anteriores, mi pelo en realidad lo adoro a veces, cuando está bien, pero de normal tiene, como veis, este encrespamiento. Hoy no, porque ya llevo como dos o tres días, vamos que me toca lavarme el pelo, pero he esperado hasta este momento, pero normalmente suele tener pues como una nubecilla aquí, como San Francisco, de pelos que se llama encrespamiento, freeze o como lo queráis llamar y lo odio. Entonces después de ver varios vídeos en Youtube, llegué a la conclusión de que lo que necesitaba era un tratamiento de queratina y lo que hice fue comprarlo por internet y hoy voy a hacer la prueba de si realmente funciona y lo voy a hacer con vosotras. Estos son los tres productos que voy a utilizar, que el primero, bueno la marca es Pur Keratin y el primero es el champú purificante y luego viene dos botes del tratamiento, efectivamente el tratamiento de queratina. Os voy a contar un poquito cómo va a ir progresando el vídeo. El primer paso es lavarme la cabeza bien con este champú purificante, el segundo es desenredarme bien el pelo y dejármelo completamente seco, 100% seco. El tercer paso sería utilizar dos o tres onzas de el Keratin Treatment. Lo siguiente que tendría que hacer sería utilizar un gorro de baño que no tengo, así que lo que voy a hacer es pues guardarme bien el pelo y esperar. Vale, aquí pone que tendría que esperar 20 minutos si he decolorado mi pelo o tengo algún tratamiento químico en mi cabello. Entonces serían 20 minutos hasta que el pelo quede 100% seco y 30 minutos para pelos normales, vale, para pelos sanos y vírgenes como se diría. El siguiente paso sería plancharme el pelo, vale, para cabello que ha sido tratado químicamente pues con tintes, etcétera, etcétera, a 430 grados. El último paso sería dividir nuestro cabello en 4 o 5 secciones y pasar la plancha preferiblemente con placas de acero por cada mechón unas 7 o 10 veces. El último paso que nos pone aquí es a los 3 días lavarnos la cabeza otra vez con el champú purificante. Así que nada, leídas estas instrucciones me voy a lavar la cabeza, me voy a poner al lío con esto y bueno pues pueden pasar dos cosas. Uno, que no funcione, dos, que funcione y puede pasar otra, que no funcione y me estropea el pelo. Esperemos que sea o la primera o la segunda. Si quieres saber si funciona este tratamiento de queratina y comprobarlo para luego comprártelo tú también y quitarte el asqueroso encrespamiento que nos perturba y nos atormenta, pues nada, acompáñame. ¡Dentro vídeo! He lavado el pelo así como cuando vas a la peluquería, súper intensamente, me lo he lavado dos veces con el champú y las primeras impresiones es que me lo he notado como súper tirante y el producto huele como a chocolate, no sé si eso será normal o no. No he utilizado ningún tipo de mascarilla ni acondicionador porque quiero que sea eficaz o pretendo que sea eficaz. Así que me voy a peinar bien el pelo, tenemos que esperar hasta que se me seque bien para empezar a utilizar el tratamiento de queratina. No me lo noto suavito, pero bueno, como tampoco he utilizado ningún tipo de mascarilla, no sé si será normal. Pues me voy a peinar bien el pelo y voy a esperar a que se seque y continuamos con el experimento. He secado el pelo al final con el secador porque estaba ya que soy súper impaciente y tengo que terminar el vídeo hoy. Así que mirad, lo que parezco, parezco la loca de la cabaña, que sí, la típica loca que te aparece en la cabaña y te asesina. Pues esa soy yo. Bueno, pues mirad, ¿veis? Pues está encrespado, vamos, es que es la forma natural de mi pelo, ¿vale? Mi pelo es súper grueso y por lo que dice aquí tenemos que utilizar el Keratin Treatment y es lo que vamos a hacer. Viene con unos guantecitos porque por lo visto tiene un olor bastante fuerte y puede ser químicamente un poco dañino para las manos. Os quería enseñar una cosa y es que hoy es 9 de octubre, ¿vale? Vale, vamos a ponernos los guantecitos y empezamos con el experimento este. Madre mía, me estropeo el pelo, me rapo la cabeza, os lo prometo. Joder, estos guantes son los de Lidl, ¿eh? Vaya mierda. Al lío. Vamos a abrir el botecico también. Con los dientes, por supuesto. ¿Para qué usar unas tijeras? Si tengo estos dientes que Dios me ha dado. Vale, lo que vamos a hacer... ¡Vaya meleno! ¡Vaya melenaza! De por diosera. Lo que vamos a hacer va a ser, dice, dos o tres onzas, que lo he mirado y traducido es que te lo eches en la mano. Vale, el tratamiento huele exactamente igual que el champú. A ver si va a ser champú. Ah, no. Y es de un color como rosa. Vale, pues vamos allá. Y me lo voy a empezar a extender. Huele raro, ¿eh? Como a chocolate, pero raro. Vale, pica los ojos. O sea, no es insoportable, pero pica. Pues me he hecho un chonimoño. Me han empezado a picar los ojos y ha desaparecido hasta la congestión nasal. Del olor tan fuerte que esto desprende. Nada, he abierto las ventanas y pica un poquito también la garganta. Pero vamos, que ya está. Ha sido un momento y ha desaparecido. Así que nada, ahora vamos a poner el temporizador. Es la una y veintidós ahora mismo de la tarde. Hemos dicho que como yo tengo el pelo decolorado, lo vamos a poner veinte minutos. Pues aquí está. Y nada, en veinte minutos empezamos el proceso de planchado. Vale, en el papelito de las instrucciones pone que el cabello tiene que estar seco, pero después de veinte minutos está muy húmedo. Como pica, coño. Entonces, lo que voy a hacer va a ser secármelo con secador y peine. Antes de nada deciros que voy a utilizar este protector térmico que me vino en una de las cajitas de beatbox. Y yo espero que esto no, no sé, que no interfiera mucho. Es más que nada porque no quiero que se me estropeen mucho las puntas. Así que nada, echamos un poquito de protector. Vale, ya tengo el pelo secado con el secador. Y no sé por qué, extraña razón, no hay encrespamiento. De momento no hay encrespamiento, ¿vale? O sea, está un poco alborotado, pero no es como antes. Que habéis visto que el pelo estaba pues estropajoso. Eso sí, el olor es insoportable. Joder, esto, se me ha enredado el piercing con el pelo. Vale, el olor es insoportable. Mirad cómo tengo los ojos. O sea, que si lo hacéis en casa, yo qué sé, ponéis gafas o algo. Y pica un poco la garganta, mirad cómo tengo la nariz y todo. Normal que te diesen guantes. No sé si después de esto sobreviviré o me encontrarán muerta en mi cama. Pero pica un montón, pican un montón los ojos. O sea, que el pack debería venir con guantes, los guantes mierdosos esos que venían, que no sirven para nada. Y con unas gafas y una mascarilla porque es insoportable, en serio. Si esto funciona, hacerlo en casa, pero hacerlo bien, hacerlo bien. Vamos a empezar con el proceso de planchado. Vamos a dividir el pelo. Y nada, pues hace mil años que no me plancho el pelo porque no me gusta plancharme el pelo. Qué guapa. Y nada, vamos a empezar. Son cuatro secciones. Vamos a empezar por esta primera. Y son siete, diez veces lo que nos tenemos que pasar la plancha. Bueno, no os lo he dicho, pero yo estoy utilizando mi plancha. Esta plancha es la de Brown. Setting Hair. En el producto pone que hay que utilizarla la plancha a 450 grados, pero la mía solo llega a 200. Y vamos, creo que es de sobra. Porque sale un humillo achumazcao. Lo que me acabo de dar cuenta es que, claro, tengo que estar con el producto en mi cabeza. Tres días después de plancharme el pelo. O sea, que voy a parecer la charini, ¿sabes? Con el pelo sucio. Así que iré en moño todos los días. Va a ser complicado hacerme la parte de atrás, pero vamos a intentarlo. Vale, ¿qué os parece? Ya está lisito. Y nada, pues el pelo me lo noto... De momento no sabría decir, porque... A ver, está el producto. Lo que no sé es que me voy a aguantar tres días sin lavarme el pelo. Porque es que está como sucio el pelo, ¿verdad? Y nada, he utilizado súper poquito del producto. O sea, habré utilizado como esto. Y viene otro boteo. O sea, que te da como para... Quiere repetir el tratamiento dentro de unos tres o cuatro meses. No sé cuánto durará esto. Y sí, funcionará. O sea, esa es la historia. Pero vamos, esto ya estaría. Deciros que este producto lo he comprado en Aliexpress. Y me ha costado unos 18 dólares. Os voy a dejar toda la información en la cajita de información. Me preguntaréis, ¿te has arriesgado a comprar un tratamiento de queratina por Aliexpress? Entonces, sí creo que o funciona o no funciona. Pero no creo que pueda hacerme mucho mal al pelo. Ya que he leído bien todos los ingredientes. Y bueno, pues son productos químicos. Pero no es un decolorante. No tiene productos muy agresivos. Entonces, pues me voy a arriesgar. Espero que funcione y que me quite un poquito el encrespamiento. Porque a mí realmente mi rizo me gusta. O sea, yo tengo el pelo ondulado. No lo tengo rizado. O sea, tengo esta parte de aquí rizada y esta parte de aquí ondulada. Lo que está muy bien porque es menos volumen del que podría tener si tuviese el pelo muy muy rizado. Pero tengo volumen. Entonces eso está bien. Lo único que yo necesito eliminar de mi pelo es el encrespamiento. Y se supone que con este tratamiento lo voy a conseguir. Bueno chicas, pues ya han pasado varios días desde que me hice el tratamiento de queratina aquí en casa. Realmente en el tratamiento lo que pone es que al tercer día es cuando tienes que lavarte la cabeza. Porque tienes que estar tres días con el tratamiento en tu pelo y el pelo planchado. Y eso os aseguro que ha sido lo peor del tratamiento. Ya que al segundo día, al segundo no, al primer día el pelo está asqueroso. Parece que te has hecho un huevo frito en la cabeza. Nada, súper grasiento y horrible. O sea que en esos tres días os aconsejo que llevéis coleta y que no tengáis una cita y que no tengáis un gran evento. Ni nada que hacer porque el pelo, vamos, horrible. O sea, cochambroso. ¿Qué pasó al tercer día cuando me lave la cabeza? Vale, pues ese día cuando el pelo se me secó, mi pelo era un algodón de azúcar. Bueno, no, un algodón de azúcar no porque no es suave. El típico peluchito este que te encuentras en las tiendas que te quedas un rato abrazándolo, pues igual. Súper suave. Mirad qué brillo. O sea, ahora lo tengo rizado porque yo normalmente por las noches me hago trenzas. Me hago una trenza, normalmente me hago una trenza y al día siguiente se me quedan estos bucles. Bueno, estos rizos raros. Pero mirad el brillo. O sea, yo no puedo hacer nada. Creo que no hay ningún producto para que tu pelo brille más de lo normal. Este brillo es gracias al tratamiento. No es un alisado. Quiero dejarlo claro. O sea, tú realmente, cuando tú te lavas la cabeza y te sacas el pelo al aire, porque realmente lo que queremos es observar si se ha reducido el encrespamiento o se nos ha alisado el pelo, con diferentes tratamientos me refiero. A mí no se me alisó el pelo porque era un tratamiento de queratina, no era un alisado brasileño. Pues ese día mi pelo estaba maravilloso. O sea, maravilloso. Era como, ay, no podía parar de tocármelo. El encrespamiento, había encrespamiento pero se redució bastante, bastante. No por completo, no os voy a mentir, no se redució por completo, pero muchísimo. Sigo utilizando de vez en cuando el producto este, el de L'Oreal, el botecito naranja que sabéis que me encanta, que es un serum. Pero mirad, es que no, no, no. No os puedo explicar por qué hay tanto brillo, por qué está tan suave, está súper suave. Y además sí que es verdad que el tercer día, el tercero, el cuarto, el quinto día, el pelo seguía oliendo al tratamiento, a chocolate. Entonces he querido esperar. Han pasado ya como una semana y media porque me fui a Las Vegas, he vuelto tal y quería que vieseis que el resultado sigue. O sea, que mi pelo sigue brillando un montón y que se nota como súper sano. Ahora mismo yo me toco las puntas, que las tenía estropeadas y están suaves. Es que en realidad todo mi pelo en conjunto está súper suave. Merece la pena comprarlo, creo que vale 17-18 dólares. Y te vienen dos productos de tratamiento, o sea, dos botes del tratamiento de queratina de chocolate y el botecito que es el champú que hay que echárselo previamente. ¿Qué ocurre? Que he leído las instrucciones y cada vez que te vas echando el producto, el efecto va siendo pues un poquito más visible. Pero mirad, yo estoy encantada. Es que mirad qué brillo. Y es que, y la, o sea, la forma, la forma que tiene. ¿Verdad? O sea, yo siempre he tenido el pelo súper encrespado, aunque lo tuviese sano. Y me lo noto como... Que está bailando. Está como... Yo os lo digo porque yo conozco mi pelo y sé que mi pelo nunca ha brillado tanto como ahora. De verdad, espero que os haya servido de ayuda este review. Que si vosotros queréis probarlo pero no os animáis, deciros, mi pelo no ha quedado nada estropeado. Al revés, ¿vale? Que esa es la duda que yo tenía. Porque era un producto bastante fuerte en cuanto al olor, en cuanto al picor de cara, o sea, de ojos. Era un poco como, ¿qué me estoy echando en el pelo? Pero os aseguro, nada malo, nada malo. O sea, todo lo contrario. Mi pelo le ha dado vida. No lo ha alisado porque no era su efecto, pero le ha dado vida. No sé, chicas. Yo de verdad estoy bastante sorprendida porque es un producto de Al Express. Y no tienes por qué fiarte porque igual te quema el pelo. O la cabeza o mueres. Pero no, de verdad. Estoy muy, muy, muy satisfecha con los 17 dólares que he invertido en este producto. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like. Y nada, ponedme en los comentarios todas las preguntas, dudas, sugerencias, insultos varios que tengáis. Y os las contestaré enseguida. He pensado que si tenéis alguna idea o sugerencia en plan, oye, me gustaría probar este producto. ¿Qué te parece si lo pruebas tú antes? Y lo puedo analizar. O sea, no me pidáis cosas extrañas, ni que me tinte el pelo de rojo, ni de verde, ni de colores así raros. Porque no lo voy a hacer. Pero, bueno, a mí ya sabéis que me gusta mucho experimentar nuevos productos y hacer reviews de cosas nuevas. Pero, bueno, hay cosas que yo no conozco y a lo mejor vosotras sí. Y, bueno, pues así me las hacéis llegar. Y así vemos el resultado entre todos. Y, bueno, pues ya sabéis que yo prefiero siempre ver reviews antes de comprar las cosas y gastaros el dinero que no estamos pa' tirar. Os mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!